a ver si no nos sale cocodrilo ya se ve hola para que si como estan? yo soy Valeria yo soy Zala y bienvenidos a un nuevo video entonces hoy andamos aca en la parcelibus otra vez ya se vino el trabajo verdad? no mucho pero ya hay muchisimo trabajo oigan pero hay un hierbajal y donde no haya hierba es porque ya le echaron lo que andamos echando nosotros el dia de hoy venimos a tirar faena ahorita les vamos a explicar es para secar toda la hierba y ustedes van a preguntar por que vamos a tirar faena? por que? si por que no meter el tractor y trabajar o rastrear o algo pues por que es? es que pues ha llovido bastante oigan todavía hay un charquerio y todavía hay llovido y nos deja mentir es el hecho de que pues obviamente de tanto que ha llovido oigan no se puede trabajar no se puede rastrear ni bordear nada que ya era lo que ahorita se debería de andar haciendo bordear pero pues gracias a Dios ha llovido oigan por que no? por el hecho de que nos guarda bastante humedad ya se que sale hierba y todo eso porque a veces pues uno se queja si es que a veces es porque chin ya llovido bastante y no has trabajado las parcelas y ya de cuenta que tu dices y ya tienes que bordear porque ya en este tiempo ya muchos quieren bordear y pues miren como pueden ver acá y pues este señor ya casi cosecho otra vez si oigan eso es la razón por la cual se está tirando faena porque miren simplemente a lo mejor ahorita de nosotros aún hay tantísima pero como pueden observar esta parcela ya tiene muchísimo oigan bastantísima hierba entonces si se esperan más y si llueve pues imagínense se va a hacer un bosquesote y no lo vas a poder trabajar si sigue lloviendo que esperemos y que si va y pues se va ya te interrumpí pero pues es que eso también le quita pues como va creciendo pues es otra planta que va creciendo y quita humedad también y por eso es el que deciden echar pues la faena y muchos están optando por eso verdad? si estamos tratando de mantener esa humedad para el día de la siembra y si de hecho ahorita les vamos a mostrar unos terrenos donde ya echaron secante faena y donde otros no para que se vean la gran diferencia porque aquí se ve todo todo vayan para acá vayan para acá vengan para acá miren esta vayan déjenos sus comentarios si saben de que es esta planta yo no sabía oigan yo no sabía de que era esta planta me creían que si yo la mire decir es una hierba cualquiera y corriente y pues no que es ajonjolí y es que oh my god yo pensé que era una hierba x no los conocía no sabía que esta era su presentación fíjate jamás mejor yo me lo imaginaba como el trigo la ajonjolí si pues si es obvio como el trigo o algo así pues de hecho se ve que nunca me lo imaginen jajaja y pues miren oigan miren las vainitas tienen muchos ajonjolís y literal son ajonjolís no mas que como cruditos todas se secaran vea obviamente esta como el maíz yo digo que la vainita se debe de secar es que como que en esta parcela oigan sembraron ajonjolí no se porque salio el sorgo pero no entiendo esta muy raro porque esta el sorgo ven y estan las matitas de ajonjolí no se si sembrarían primero el ajonjolí o luego el sorgo si se puede pensar raro es cierto pues a lo mejor fluyó mas el sorgo si no se oigan pero aqui hay muchisima hierba oigan traemos un chorro de cosas no se van a decir para que quiere tanto ruido todo tiene su uso oigan el gorro es para el sol pero ya se nos vino la lluvia entonces lo bajamos traemos esta garrita para taparnos un poco en la boca bandido estan colocando blancos miren estos son los blancos es un palo de escoba un costal en casa un hilito que podemos encontrar son reciclados y se andan poniendo blancos por esta razon como ustedes pueden observar todo este cuadro ahora no hay manera de guiarse con el tractor de decir oigan no hay manera de guiarse con el tractor de decir si sabes que si sabes que nos vamos a ir derechito en la primera que empiezas vas abarcando todo pero ya en la segunda donde vas a meterse que ya se te pierden los blancos de la orilla pues ya no vas a saber que hacer entonces para eso se andan colocando estos blancos oigan para que todo todo lo que es la parcela quede pues quede seca que no vayan a quedar un pedacito así y otro pedacito no entonces para que no se les guste y nosotros les traemos la respuesta y nosotros les tenemos la respuesta para que no se les escape ni un meloncillo ni un pedacito de hierro entonces no se me parece ingeniosísimo y traje de corto de todo así 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 como no traemos GPS tal vez si trajeramos todo fuera fácil ya les vamos a poner un breve ejemplo de lo que andamos haciendo ahorita igual que se vea que se venga el tractor les vamos a mostrar más para que se entienda pues aquí va el tractor estas son las ruedas una llanta, dos llantas es el mero medio de lo que es las dos llantas porque ustedes saben que el tractor y los que no sepan el tractor trae una mira en medio y esa mirita es como si fuera aquí en medio todo aquí es el medio y aquí vamos a contar catorce pasos en vertical listo contemos los catorce pasos redoblado uno, dos, tres tres, tres ocho, nueve, diez once, doce tres, tres, catorce el tractor va a llamar a ir aquí en medio lo va a atropellar lo va a atropellar en el agua no manches oigan aquí hay un grillito se cayó no no lo va a atropellar lo va a atropellar lo va a atropellar y un poco lo va a atropellar Oh, está chido Oigan, aquí se ven Aquí se ven todo el pocerío que hay Es por eso que el tractor se hace así No creen que es porque quiera Pero es que realmente Cuando se trabajó, como aquí está solamente Subsoleado, hay muchísimo pozo Y aquí hay más, como estaba más pesado Está subsoleado, oigan, y estaba mojado Cuando se subsoleó un poquito en esta esquina Siempre porque aquí está pegado el tren El canal, entonces por eso Se mueve así bien gacho Gachísimo Oigan, para los que quieran carrizo Para arreglos O algo, aquí hay un chorro Tienen todo a una orilla Oigan, vean la diferencia Verde aquí Aquí se alcanzaron a rastrear bien bonito Que está, o campería Y miren acá, aquí acaban de echar Algo para la hierba Anda aquí abriendo espacio Corriendo riesgo Y casi llegamos Y ahí está otro arcoiris Y ahí está otro arcoiris Ay, Dios mío Tú como la princesa Pues te estoy grabando Oigan, me dice que yo como la princesa Pero pues ¿Y luego quién la va a grabar? Pues alguien tiene que hacer el trabajo rudo El grabarte Estamos en un lugar encerrado Carrizo por todos lados Casi llegas al abismo Ay, si no nos sale el cocodrilo Ya se ve Ya se ve Cuidame, Diosito De una víbora La víbora eres tú Mira, se ve bien bonito el canal Lluviendo A ver, pues a ver Oigan, miren El canal se mira Que está lloviendo Se mira bien bonito Y hoy está más bajo Y para acá el canal Y nada Que me salga un cocodrilo aquí Me da mucho la pata Ya me quiero ir Mira, qué bonito Donde me pesqué Me iba a caer así de panza Y me voy a caer panza, ¿verdad? Te voy a agujerar con un carrizo Te voy a despanza mucho Te voy a desabujerar con un carrizo Y hace que todavía me quise agarrar Agarré el carrizo Y como están bien ¿Cómo se dice? Filosos Y me vende la yemita del dedo Miren Sí, se ve Mira, aquí en el campo Donde hago un foro Han salido un chorro de arcoiris Ya lo tenemos Su papá Vale, se está Vale, se está sintiendo mal Ve sangre Pero aquí andamos Miren, otro arcoiris Aquí está como bonito Sí Sí Relajado Está romántico Estamos de twins Andamos twins Váganme, yo me estaba riendo De Leo y de Valeria El karma llega en corte Me machuqué el dedo Si se te mira rojo Morado, ¿verdad? Y ya dice Te mira morado Se me está hinchando Ay, amado Oiga, fíjense lo chillona Que sí sé Yo me estaba riendo Porque el día de mañana Tenemos una fiesta De la tía Marta Y dijo Vale Ay, yo no voy a poder Hincharlo Amarrarlos Amarrarlos Y en corto Que me lo machuqué El mismo Andamos twins Es bien rojo También ¿Qué le pasó a Valeria Seguimos y no nos vamos Ustedes andan a decir ¿Por qué no andan ustedes Treparan hacia arriba? Mi padre no quiere Oigan Ya le insistimos muchas veces Oigan que nosotros le ayudamos Y que etcétera Pero no quiere Que por el Por todo el químico Y el olor Entonces dicen No Pues como Como las princesitas Les va a caer Para ahí No más oler eso He olido cosas peores Valeria Los pedos de Valeria Por ejemplo Haga luego Esta belleza Y se haga que Yo Miren Noventa Si sienta Re bien Oigan Pero está bien Si no andas viendo Noche ¿Va? Sí Ahora con este nuevo Horario ¿Qué opinan Ustedes del nuevo Horario? Pues que A mí me estoy como loca Igual ¿Quieren ver Una chica sexy? ¿Quieren ver Una coquetona Pelirroja? Déjense las muestras Una pierna Igüera Igüera Ay Qué envidia Te tengo Manas Nos hizo noche Y aquí hay un Es que Oigan Para acá No Había piedrita Pero ya ni hay Como se Como nos metemos En tractores Y en todo Máquinas Pasan todo Por aquí Pues miren Las zancotas Que se hicieron Los charcotas Que hay aquí Ay Es que no ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No me hago Que no te caigas Para allá Porque si Mami Miren las zancotas De agua Oigan Aquí De hecho Se entrara forzó Solamente Con camioneta Pero no tanto Ya la night Ya la night Ya la night Good night Vamos a Romino Espero que les ayude Todo este video Quisimos grabarles Un poco de lo que Andamos haciendo El día de hoy El día de hoy El día de hoy ¿Qué? Y oigan Déjenos saber Sus comentarios O like De cómo andan ustedes Ya les había dicho Que nos platicaran Cómo andan ustedes Andan trabajando Están acostados Hueboneándoles No andan en chinga Preocupados ¿Les llovió o no les llovió? Exacto Acá como que quiso llover hoy Pero no llovió Como ya lo vieron Pero no llovió Pero bueno Oigan Suscríbanse al canal A este que se llama Valeria Aguilera También suscríbanse al canal Que está como Isela Aguilera Dejen su comentario Su like Todo lo bueno Déjenlo Y cuídense Que los bendiga bastante Y nos vemos Hasta la próxima Adiós